Gracias, asambleísta. Asambleísta Soledad, buen día. Gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, sobre todo a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de los medios de la Asamblea Nacional. Hoy nos enfrentamos a un hecho histórico. Por más de 70 años hemos tenido el mismo código penal. Y hoy, en un hecho histórico, las mujeres ecuatorianas también tenemos una batalla que librar, una batalla que la vamos a enfrentar con la valentía y la ternura que nos caracteriza. Quiero agradecer primero a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, al compañero Mauro Andino, a la compañera Gina Godoy, a la compañera María Ángel Muñoz, a Marcela Guiñaga, a Gilberto Guamangate y a Gabriel Rivera, que han impulsado un debate, la discusión, el diálogo. La democracia se construye de una manera diferente hoy en el Ecuador, desde este legislativo, desde estas comisiones, donde se permite la participación de todas y todos para tener realmente un código integral penal que busca luchar contra la impunidad, que busca luchar contra la inseguridad. Un código integral que se sintoniza con nuestra Constitución de la República. El endurecimiento de las penas, la acumulación de las mismas, busca cambiar esa inseguridad que nos preocupa a todas y todos. Como asambleísta que viene de una lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos, que ha trabajado el tema de la violencia muy cercanamente, quiero referirme específicamente a estas figuras, a la del femicidio, a la de la violencia de género, a los delitos de odio y a la trata de personas, que tienen que ver justamente con estos aspectos que requerimos del cambio cultural para transformar esta sociedad. Subrayemos entonces el aspecto de que las mujeres que venimos de esta lucha por una construcción distinta, por una construcción donde se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos hoy en el Código Penal Integral avances importantísimos que es fundamental que los señalemos. El feminicidio es una herramienta que nos va a permitir visibilizar un hecho que no lo podemos tapar, que no lo podemos negar, esa espiral de violencia contra las mujeres que inicia con un grito, con esa violencia psicológica, que luego avanza con un golpe, un ojo morado, una cabeza rota, que para nosotras las mujeres, permítanme decirles, no es nada distante, porque a muchas, a muchas nos ha sucedido. Esa violencia continúa después y termina quizás con el asesinato de las mujeres. Todavía esta sociedad es una sociedad machista, todavía es una sociedad homofóbica, sexista, misógena. Seis de cada diez mujeres ecuatorianas han sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual. Y esto hay que señalarlo y decirlo, y decirlo más de una vez. Para nosotras las mujeres, estas cifras son alarmantes. Estos números no llegan al alma, pero mucho más cuando para nosotras estos números son historias de vida, son seres humanos, son rostros, son ojos llenos de lágrimas y cuerpos que han sido violentados. No podemos dejar de mencionarlo y de decir que esto tenemos aquí la responsabilidad histórica de cambiarlo. El Código Penal Integral, en su artículo 140, señala la incorporación del feminicidio. Para nosotros es fundamental, saludo y felicito a los compañeros de la Comisión por esta inclusión, esta inclusión que lleva una lucha muy grande, que ha sido ya incorporada en varios países, como en México. Creo que es importante que aquí citar el concepto de la intelectual y activista política Marcela Lagarde, que señala que es el feminicidio, que viene del término inglés y que busca señalar aquellas muertes de mujeres con saña, sistemáticas, crueles, que se dan en la ciudad de Juárez, esa violencia generada por el narcotráfico, la trata de personas que afecta singularmente a las mujeres y sobre todo a las mujeres pobres. La eliminación sistemática de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es así, compañeras y compañeros, que el país se ha conmovido por crímenes recientes, como el de Karina del Pozo. Un triste hecho que nos permite darnos cuenta que todavía el Ecuador tiene un machismo que está en nuestra sociedad. Develarlo, cuestionarlo, es parte de nuestra tarea. El Código Integral Penal señala también y tipifica la violencia intrafamiliar en sus artículos 152, 153, 154 y 155, que engloba normas de prevención y sanción ante contravenciones y delitos dentro del hogar. Pero que además son manifestaciones de una violencia latente, no solamente física, no solamente psicológica, sino sexual y patrimonial. Por ello solicitamos al compañero Mauro Andino que se incorpore la violencia sexual y patrimonial expresamente en el Código Integral Penal. La violencia para las mujeres es mucho más que sólo una frase. Son vidas enteras que se van destruyendo, son vidas enteras que quedan marcadas. La plata de personas que está tipificada también en los artículos 91 al 95, creemos que es un avance muy importante, la explotación sexual. Está realmente, quienes más son afectadas somos las mujeres. La normativa busca eliminar la dificultad que tienen actualmente los fiscales para formular y sustentar cargos por trata de personas contra aquellos sujetos que en la cadena de acciones de la trata cumplen el papel de organizar y de ejecutar la explotación sexual o laboral de las personas tratadas. No podemos esconder esta realidad, esta realidad dura, que pasan muchas jóvenes, muchas niñas, muchas adolescentes, muchas mujeres ecuatorianas. Por ello solicitamos también expresamente a la Comisión de Justicia que se tipifique y que se incorpore también la sanción para los clientes, para los consumidores. Creemos que eso es fundamental. En este aspecto, como en todos los referentes a la violencia de género, me permito citar un ejemplo a propósito de las penas y sanciones de contramisiones de delitos contra la mujer, que tiene un ejemplo muy importante que quiero recalcar, la ley boliviana, la ley integral de violencia contra la mujer, aprobada hace poco y que exige que quien quiera acceder a un cargo público por nombramiento o elección o designación deberá tener un certificado de no tener atletas de violencia de género. Y pido, compañero Mauro Andino, se incorpore también esto a nuestra normativa en el Ecuador. Quiero concluir con dos temas que no pueden dejar de ser citados en este debate. Y voy a destacar el tema de la incorporación de los delitos de odio. Este aspecto, si bien ya fue incluido en la reforma del 2009 del Código Penal, la Comisión de Justicia ha tenido el gran acierto de ratificarlo y ampliar este tema consagrado en nuestra Constitución. Queremos construir una sociedad sin estigmas, una sociedad igualitaria del buen vivir. La tipificación de los delitos de odio, como se norma en los artículos 157, 177 y 178, son fundamentales para esta construcción. La inclusión de los delitos de lesa humanidad, que consta en el artículo 90, que es producto también de una experiencia vivida en el Ecuador, es luchar contra el nunca más, para que no se vuelvan a repetir esas violaciones a los derechos humanos sucedidas en el terrible periodo del 84-88. Para finalizar, en el país, 3.684 niñas entre los 12 y 14 años fueron víctimas de violencia sexual en el año 2010. Una de cada cuatro mujeres en edad fértil han sido violadas. Un millón de mujeres en el Ecuador han sufrido esta terrible experiencia. Estas son cifras, estas son vidas. Para nosotras, las mujeres que buscamos la igualdad, la igualdad de oportunidades, que en esta sociedad seamos sujetas de derechos y los podamos ejercer en plenitud, solicitamos a la Comisión, en ejercicio de esta democracia interna, en ejercicio de esta posibilidad, de construir desde la diversidad, de esa posibilidad de que nuestras voces, antes acalladas, antes silenciadas por estas sociedades patriarcales, se escuchen, se incorpore en el artículo 149 el siguiente texto para el numeral 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación, para nosotras es fundamental que esto sea acogido por este pleno, por la comisión, pues va más allá de simples cifras, como decía hace un momento. Somos mujeres y creemos que esta es una deuda con aquellos nombres, con aquellas Marías, con aquellas Juanas, con aquellas Virginias, con aquellas mujeres. Nos duele, nos duele profundamente y aunque muchas lágrimas hemos derramado, no seguiremos derramando más lágrimas las mujeres ecuatorianas y con valentía enfrentaremos estas luchas. Perderemos algunas, pero las batallas verdaderas las triunfaremos, las ganaremos. Esto se lo debemos a nuestras hijas y por eso lo estamos solicitando. Pueblo ecuatoriano, en este nuevo código penal, esperemos que sea una herramienta para la justicia, para la inclusión, para luchar contra la impunidad. Ojalá esta norma punitiva nos permite ese cambio cultural necesario e indispensable, ese cambio cultural que les debemos a las futuras generaciones. Esto lo hacemos en concordancia con nuestras convicciones y con nuestros principios. Creemos que el aborto por violación debe ser incorporado en esta norma. Muchísimas gracias, señora Presidenta.